¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Bueno, todo preparado. Interesante partido. Ayer alguien del club me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Fernando, estamos muy alegres. Sí, le digo. Contame una nueva, si ganaron como visitante. ¿Cómo no van a estar felices? Un equipo que tiene que hacer las cosas tan bien como lo hicieron en el partido anterior para sumar de a tres el día de hoy. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Para terminar la temporada lo grande y celebrar con la afición la obtención del trofeo, después de haberse proclamado campeón, hay que seguir ganando partidos y claro, principalmente aquellos rivales directos. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vemos esta alineación, nos hace pensar que el equipo se va a colocar detrás de la línea del balón. Distintas formas de ver el juego, aunque parece que sin atacar es muy complicado ganar. Quizás porque fue uno de los primeros estadios de esta región que trajo partidos internacionales de gran relevancia, queda la sensación de ser la primera puerta hacia el fútbol del Medio Oriente, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno está muy engañado con aquellos países. Uno va principalmente a ver cómo está hecha la construcción, pero cuando entras ahí es maravilloso todo. Con el pitazo inicial, arranca este partido. Se acerca zona de ataque. Ha recuperado en su área. Muy bien cortado el juego ahora. Y ahora, ¿qué hacen? Ya tiene la pelota que no quima. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Balón cargado de peligro. Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? Se ve en el tiro de esquina al área. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Balón cargado de peligro. Balón cargado de peligro. Balón cargado de peligro. Balón cargado de peligro. Esperemos que este error no se siga cometiendo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Evidente señal de frustración. Interceptando el pase. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Pelota que va larga. Buen rechazo del arquero. Ese buen cintro. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Intensión de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ojo que va a marcar. Muy buena defensa. Pero esto puede terminar en gol. Oportunidad de gol desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón. Gol. ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido. Pero los goles son los que marcan la diferencia. Ha sido una espectacular construcción de juego. Todo estaba servidito para que clavara este frentazo formidable. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Esto muchachos andan regalones hoy. Elegancia para quedarse con el balón en su área. Mantiene la pelota y se acerca. Aleja la pelota de su portería. Talman Alfarais. Aquí puede haber una oportunidad. Se le escapa la pelota después de la entrada. Mohamed Abdul-Safi. Entra el jugador y quizá tenga una. Se juega con mucha tranquilidad Mario cuando se sabe que está arriba de la tabla. Mirá los que mueven el balón. Sí, es importante eso. Se viene el bombazo. Palo. Y le pega con un tubo. Formidable la comba. Desde esa zona Mario difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra. Era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí está la pelota de cualquiera. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Se acerca y crea peligro. Sigue con la pelota. Muy buena la entrada para quedarse con la pelota. Ella está aguantando el balón. Queda todo por resolverse en la segunda parte. Terminan los primeros 45 de este 2 a 1. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. La verdad que está aportando mucho para el equipo. Está ganando el equipo. Ha hecho un gol. Está corriendo. ¿Qué más podemos pedirle? El árbitro se fija. Están todos en la cancha. Arrancamos. Entre zona de peligro. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Lleva la pelota a zona de peligro. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Era buena la intención pero les corta el... ¡Bel disparo! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. Mohamed Abdul-Safi. Se acerca a zona de ataque. Escapaba a toda velocidad. Su mano un tránsito. Directo a gol. 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 Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Uy! ¡Qué pelota metió! Bandera levantada. Si quieren meterse de nuevo en el partido. Un par de piernas frescas al terreno de juego. Talman Alfaray. Quizás por acá encuentre la oportunidad. ¡Buen disparo! Muy bien atapado. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Llueve el córner al centro. Y el arquero que mete el puño. Se han tirado atrás. Atrincherados. Esperando que el rival se acerque. Atento con el pase. Bueno. ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Así como lo pensaba, sí lo terminó ejecutando. Esas oportunidades no se pueden escapar. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Hemos visto ya cuatro goles ahí. La pizarra 3 a 1. Le quedan 20 minutos al partido. ¡Gol! Rivas. ¡Epa! Este es buena. Parecía que estaba en posición regular. Llega cortando bien y recupera. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. No puede controlar el balón. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Rivas. ¡Ay, debió! Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. ¡Gol! Qué linda despedida le está dando a este jugador, Mario. El público le está reconociendo con una ovación. Sí, realmente es espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador. Que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. Que estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. Interceptando el pase. Transporta la pelota a zona de ataque. A volar esa pelota. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Acomodando la pelota para el córner. Córner al corazón del área. Cabezazo y afuera. Era muy buena la ocasión para marcar el gol, pero... Un poquito difícil para hacerlo de cabeza. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Aquí puede haber una oportunidad. Controla la pelota y sigue. Ese buen cintro. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Así llegamos al final del partido. Entonces, Mario... Siguen sumando puntos, Fernando. Y eso es importante en una fase regular del torneo. ¡Gracias! ¡Gracias!